Y así como aquel siervo danzaba delante de Dios, si tú sientes, y es una expresión tuya, hazlo, porque aquí nadie te va a criticar, porque todos somos locos. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¿Quién pide? ¡Aleluya! Me gozaré, tu presencia en mi obra, con todas mis fuerzas. ¿Qué? ¡Sí! Me gozaré, tu presencia en mi obra. ¡Así es! Ante ti con los ojos bailaré, con alegría danza, celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Sí, Señor! Ante ti con los ojos bailaré, con alegría danza, celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Cuánto se goza! Me gozaré, me gozaré, me gozaré en tu presencia en mi obra, con todas mis fuerzas y estaré. ¡Eh! Me gozaré, tu presencia en mi obra, con todas mis fuerzas y estaré. ¡Eh! Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en tu presencia en mi obra, con todas mis fuerzas y estaré. ¡Eh! Me gozaré, me gozaré en tu presencia en mi obra, con todas mis fuerzas y estaré. ¡Oh, sí, Señor! ¡Aleluya! 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 Y ante ti con gozo bailaré, con alegría danza, celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Ja, ja, ja! Y ante ti con gozo bailaré, con alegría danza, celebraré, saltaré y me gozaré. A ver, solo hermanas, solo hermanas. Ante ti con gozo bailaré, con alegría danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Solo varones, hombres conmigo. Ante ti con gozo bailaré, saltaré y me gozaré. ¡Una vez más, mujeres! ¡Vamos a oír! Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saldaré y me gozaré. Paranes, siervos, ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saldaré y me gozaré. Ahora todos, pueblo de Dios, digamos. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saldaré y me gozaré. ¡Vamos! Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saldaré y me gozaré. ¡Aleluya! ¡Los muros caen con alabanza de su pueblo! ¿Cuántos tienen grito de júbilo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video